Los viajes terrestres entre el suroeste de China y Laos serán pronto mucho más fáciles y parados. Y es que ya están a la venta los billetes para la línea ferroviaria entre ambos países, cuyas operaciones comienzan este viernes 3 de diciembre. El ferrocarril eléctrico de alta velocidad parte de la ciudad de Kunming en la provincia suroccidental china de Yunnan hacia Vientiane, la capital de Laos, y constituye un proyecto en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta. El tren tiene una velocidad diseñada de 160 kilómetros por hora y la construcción de la vía, que se extiende a lo largo de un millar de kilómetros, demoró cinco años. El presidente de Laos, Tong Lungsi Zulid, elogió esta línea ferroviaria al hablar sobre los logros económicos de su país. La construcción de la vía ferroviaria entre China y Laos, que conecta nuestro país con China y con países vecinos en el sudeste asiático, está avanzando exitosamente. Su inauguración oficial está programada para el 3 de diciembre. Se trata de un regalo histórico para la implementación de la estrategia nacional de transformar un país sin salida al mar en un centro de distribución conectado por tierra con países vecinos.